¡Qué bueno! Peliculón, peliculón para que se vea una pesadilla. ¿Por qué eligió este momento, Luis? Yo no volví a ver esta escena desde cuando la vi en el 84 con mi hermana en el cine. Y siempre, de ahí hasta ahora, nos acordamos de esa escena perfectamente. La recordaba exactamente como fue. Para nosotros lo que nos había obsesionado, más allá de los dos enormes talentos, el que fue Bruso y que es, sigue siendo Lupi, era la energía con la que él decía, ¡cayate, callate! Y nosotros replicábamos, en mi casa tratábamos de hacerlo, con mi hermana, ella hacía de Alicia Bruso y yo hacía de Federico Lupi, y yo hacía, ¡cayate, callate! y no me salía. No me salía como le salía a Lupi. Y con mi primo Gustavo también recordamos siempre mucho esta escena. Para mí me quedó mucho, mucho, mucho. Una gran película. Trabaja mi hermano en esa película. ¿Su hermano? Sí, mi hermano Marcelo hace el personaje de Germán Palacios cuando es chico. Ah, bien. Marcelo, ¡eh! Y nos vamos metiendo todas las familias desde hace... Claro, evidentemente. Bueno, mis padres vivieron mucho tiempo de nosotros. Claro. Me doy cuenta. Sí, sí. Bien. Una gran película. Una gran película. ¿Quién fue el director de...? Ayala. Ayala. Sí, señor. Fernando Ayala. Vamos a ir ahora a otra pausa. Sí. Y después, durante la pausa, esté atento porque vamos a revivir un gran momento del señor Luis Machín en Viudas e Hijas del Rock and Roll. Extraordinario. Así que no se vaya durante la pausa. Va a haber ese momento inolvidable. Ya venimos con más Televisión Registrada.